Música El preferente escorte a un animal es la textura, es la cocción, el cual queda finalmente. Música Tenemos casi lista nuestra masa de la churraquia. Música Música Me cae duda con la experiencia de Miguel Parra, tratando de colocar productos de un valor accesible a la gente, para poder lograr entrar, penetrar en el mercado. Música Aplaudo la iniciativa de que estén volviéndose a tener criaderos, jabalí y todo, y me parece súper bueno. Antes, un tiempo no había donde comprar jabalí en Chile, y si había era un precio muy caro y no era comercialmente aceptable vender cecinas de jabalí. Música Como él mismo decía, con mucho cariño se nota, así que el producto final quedó salvaje. Bien, muchachos, mi nombre es Mistael Borquia, soy el jefe ejecutivo de jabalí de Chile, hoy me acompaña Patricio, mi fiel escudero en este cuento. Música 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 La presencia del jabalí es absoluta, es rica, no digo que otras carnes no sean ricas, pero creo que jabalí tiene una presencia, hay que probarlo. Era muy rico, muy diáctico, ver como se hacía en parte los distintos formatos. El jabalí de Chile, dentro de las actividades que tienen este año, era lograr una cantidad de actividades que tengan relación con la preparación de la carne de jabalí. Y esta está marcada dentro de los dos primeros eventos que hemos hecho. En esta ocasión se invitaron, en esta ocasión se invitaron distribuidores de carne, chefs de cocina, empresas ligadas al área de alimentación, los cuales quedaron bastante contentos con los distintos formatos que se entregaron hoy día. Música Música Música